Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana y puedes compartirlo con todos y cada uno de tus amigos. Mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Este 16 del mes de agosto, estaré en la ciudad de Orlando. El 16, el 17 y el 18 estaré en Orlando. ¿Qué vamos a hacer? El 16 y el 18 estaré realizando consultas, estaré realizando asesorías personalizadas. El día 17 tendremos una conferencia motivacional, inspiradora para emprendedores, para aquellas personas que deseen conocer su código de destino. Su código genético, su misión de vida. Va a ser una conferencia donde vamos a tener la participación Andreina Martínez, Master Training, Silvia Rodríguez, Life Coach y por supuesto mi persona. Ustedes tendrán una conferencia maravillosa de vivir una experiencia de tipo espiritual que quizás en tu vida nunca has podido vivir. Haremos una conferencia TED, una conferencia motivacional. Tendré la oportunidad de compartir un uno a uno, digamos de forma personalizada. Haremos una canalización energética y sobre todo te estaré dando algunos indicativos de cómo poder transformar tu vida de bueno para mejor. Y sin embargo, tendremos un encuentro donde vamos a poder compartir esta experiencia de forma amena, maravillosa y yo sé que te va a gustar. Puedes contactar a Andreina Martínez en mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Puedes contactar a Silvia Rodríguez y por supuesto mi persona para poder recibir toda la información que te mereces. Les invito para que ese día no pierdan esa oportunidad. Si nunca en tu vida has tenido ese momento de poder disfrutar una canalización energética, esto es para las personas emprendedoras que están buscando una realización personal y profesional. Un momento de relax, un momento de armonía, un momento de espiritualidad, un momento de reflexión de vida. Va a ser un momento muy, pero muy especial. Esto va a ser la punta del iceberg de todas y cada una de las conferencias que poco a poco iré preparando, iremos preparando y presentándoles a todos y a cada uno de ustedes. Esta conferencia 16, 17, 18 estaré en Orlando. La conferencia es el día 17. Pueden ver aquí en mi canal de YouTube. Voy a estar colocándolo en todos mis Instagram, en mi página web, en mi Facebook para que usted tenga la oportunidad de hacerlo. Asiste. Tómate esos minutos de tu vida. Tómate esos instantes de tu vida para que viva ese gran momento. Momento muy, pero muy especial. Por supuesto, va a ser mágico maravilloso. Quería también ofrecerle la oportunidad. Vayan con ropa cómoda, por supuesto. Lleven dos velas blancas. Lleven dos velas blancas. Y por supuesto, para que reciban ese momento lleno de buena vibra y de mucha prosperidad. Señoras y señores, sin más preámbulo, vamos con la información astrológica. Los signos correspondientes al elemento fuego. Aries, Leo, Sagitario. Aries, el 26, el color blanco. 26, el color blanco. Vas a estar observador detallista. Tienes que hacer una revisión en tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para bien o para mal? Vemos la carta del mago, el emperador, sota de copas, la estrella. Tendrás una mudanza. Arreglarás unos documentos. Te envuelves en algo religioso, espiritual. Tendrás una conversación con una persona de poder. Una persona joven te habla sobre tu familia, sobre tu pareja, sobre tu relación. O algo que tiene que ver con la relación. La estrella, te vas a hacer un baño, una limpieza, una purificación del agua. En la parte de la salud, un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. En la parte económica, gastarás un dinero en algún producto para la estética, para la parte personal, para el cuerpo, para la hidratación. Este dinero lo vas a usar de repente para productos, para comercializar, para exportar, para importar productos. En la parte laboral, tendrás una celebración porque te van a tomar en cuenta para un futuro proyecto. Te dedicas a trabajar de manera libre, ejercicio económico, por tu propia cuenta y das el mejor de los empeños para lograr alcanzar el éxito que te has propuesto. En la parte del amor, usted va a descubrir algo que de repente le avergüenza, le molesta, le inquieta o le perturba. Los amigos del signo de Aries y amigas del signo de Aries, solteros. ¿Qué pasa con tu tranquilidad? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Te sientes como en el aire? ¿Necesitas rectificar qué estás haciendo que no tienes el resultado correcto en tu vida? Quizás tienes que hacerte un autoanálisis. 26 es tu número de la suerte. El color blanco vamos ahora con Leo. Para ti, Leonino o Leonina, 68 el color azul. 68 el color azul. Reina de oro, 4 de copas, 3 de copas, los enamorados. Usted por el capricho puede llevar, ese capricho lo puede llevar a usted a la perdición. Dice aquí que usted se sacrifica por alguien. Se entrega a una situación por alguien. Dará lo mejor de usted por satisfacer a una persona. Y resulta que todo lo que hagas, todo lo que haces, pueda que sea en vano. Y no tengas el resultado que necesites, que merezcas. Irás a una celebración, tendrás un compartir entre amigos. Pero también te preocupa tu estabilidad de casa. Vemos que vas a tener algo relacionado con tu vida íntima. Que está en el aire. Que no está claro. Que de repente hay algo oculto. Hay una situación oculta. En la parte de la salud, los huesos, los músculos. Cuidado con ejercicios que te vayan a traer ciertas complicaciones. 68 tu número de la suerte, el color azul. En la parte económica, vas a estar alegre. Porque el dinero que tú no pensabas que iba a llegar, de la noche a la mañana te llega en este momento. Y es que te va a solucionar un problema, te va a solucionar una crisis. Y vas a tener el resultado que tanto te mereces. En la parte laboral, tendrás la alegría. Porque te están tomando en cuenta. Te van a dar el respaldo. Te van a dar una notificación. Firmarás un documento. Algo relacionado con una certificación laboral. Algo relacionado con una carta de una empresa. En la parte del amor. Veo que estás como sujeto. O estás sujeta a una decisión. Estás como pensando que algo te falta dentro de la relación. Caramba, son los problemas, las dificultades, la situación familia, la situación casa, la situación angustia. Y eso te conlleva a cierta irritabilidad. En la pareja, alguien alza el tono, te molesta, te inquieta, te angustia, lloras, pataleas, brincas y saltas. En la parte de los solteros, los van a invitar a una fiesta. A un compartir muy, pero muy especial. Que van a disfrutar al máximo. Leoninos y leoninas 68, el color azul. Vamos ahora con los nacidos en el signo de Sagitario. Veo que tienes el 6 de copas, 9 de copas, caballo de oro, el juicio. Sientes que alguien no te está respetando, que alguien no te está valorando, que alguien no te está tomando en cuenta, que alguien está siendo totalmente irresponsable dentro de la casa. Aquí es necesario prestarle mucha atención a tu sexto sentido, a la intuición, a la percepción psíquica, a la fenomenología paranormal. Y de una forma u otra, a ti te gusta vivir de apariencias. O tal vez a la persona que está contigo le gusta vivir de apariencias. Recuerda que la riqueza no es lo mismo que la sabiduría. Sabiduría, ser millonario, ser rico no significa ser sabio, inteligente. ¿Por qué? Porque aquí dice que usa tu sabiduría, porque el dinero se te acaba. La sabiduría te queda para toda la vida. Y la sabiduría te hace grande. La sabiduría te hace inalcanzable. El dinero cualquiera te llega, cualquiera te puede llegar a pesar de las barreras que pudieses tener. Dice aquí que en la parte de la salud a usted le van a hacer un tratamiento médico del estómago. En la parte económica tendrás que luchar con enemigos. Date cuenta que mientras más dinero tienes, más enemigos hay, más enemigos tienes. En el entorno se te pone pesado porque tú crees que son tus amigos y al contrario se convierten en tu peor enemigo. Cuando tú eres sabio, el entorno que te rodea es gente que desea aprender de ti y tú también aprender de ellos. Hasta el más pequeño adivina. La sabiduría te hace una persona honesta, noble. Una persona sin restricciones, pero siempre abierta y espontánea. En la parte laboral te da miedo firmar un documento que tú no sabes si la persona puede a que tú caigas en un error, te quieran enjuiciar, te quieran hacer un mal, hacer quedar mal delante de personas. 89 el color rojo. 89 es tu número de la suerte. Vemos que en la parte laboral estás inclinándote a trabajar por tu propia cuenta sin depender de nadie. En la parte del amor hay choque entre tú y tu pareja. Hay un desacuerdo, hay una incompatibilidad de caracteres. Hay una molestia porque tu pareja quiere una cosa, tú quieres la otra cosa. Sin embargo, ambos tienen una visión hacia el futuro que tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con la tranquilidad y tiene que ver con la armonía. Solteros, aquí espadas. Cuidado en la calle, dónde vas, con quién vas. Cuando manejes prudencia, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te resguarde. Esto habla de la claridad, del entendimiento que vas a tener en el entorno y los caminos que se te abren para tener esa inmensa prosperidad en tu vida. Espada. Esto tiene que ver con la familia. Algo te puede preocupar de la familia. 89 el color rojo. 89 el color rojo. En la próxima parte continuamos con los signos correspondientes al elemento tierra, Ratauro, Virgo, Capricorria. Para ustedes hay personas que están pidiéndome información para las consultas. Escríbanme a consultas con Ernest Ramírez arroba gmail.com Ahí le van a dar a ustedes la información, el punto de contacto para el teléfono para que darte también la información vía telefónica. 1-786-961-5286 Recuerda, rodeate de gente buena, rodeate de gente honesta, rodeate de gente comprensible. Sobre todo, quita de tu vida a la gente que te llena de odio, de problemas, de dificultades, porque ese tipo de situaciones te estancan y te traen problemas. Cuando tú liberas toda esa caja de ti, esa caja negativa, te vuelves liviano. Y ese es un tema que vamos a tratar en la próxima parte. Soy Hermes Ramírez, ya regresamos con todos y cada uno de ustedes. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.